Hey que tal chicos, espero que todos esten muy bien, hoy vengo con la parte 25, de juegos geniales para jugar en Android gama baja, y sin necesidad de estar conectado a internet. El primer titulo que instalaremos será, Backstab. Si ustedes estaban en búsqueda de un juego que fuese igual al Assassin's Creed, déjenme decirles que este titulo cumplirá con todas sus expectativas. La historia de este juego se asemeja mucho a los Piratas del Caribe, donde eres el capitán de un barco, pero fuiste traicionado por tu socio, quien te entregó a las autoridades, y quedaste encerrado en prisión. Ahora deberás encontrar la forma de escapar y cobrar venganza, acabando con todo aquel que se cruce en tu camino. ¡Y no, no! No, no, no! Aquí están. ¡Vamos a sufrir a los Spaniardos estos jóvenes! El segundo título es, Top Table Racing. Este es un juego de carreras muy divertido, y es que este simula un poco las mecánicas de Mario Kart, con armas, trampas, y propulsiones que te encuentras a lo largo del camino. Sin embargo, también destaca por sus diseños, y su carismático estilo gráfico. Además, la música de este juego le da un toque brutal, inyectando una buena dosis de adrenalina, que te hace vivir el momento al conducir. Por último instalaremos, FIFA 14. Como ustedes saben, esta entrega fue una de las mejores que ha dado la saga para móviles, y tal vez ya esté un poco vieja, pero sigue siendo un gran juego para pasar el rato, disfrutando de unos buenos partidos, sin tener que estar conectados a internet. Personalmente, me sigue gustando un montón, tal vez por la nostalgia xdddd. Bien chicos, esto sería todo, espero les haya gustado. No olviden suscribirse para más juegos como estos, y dejarme un me gusta. Nos vemos en la próxima. Númeroっちゃ a Tálizak. Esta es la idea, todavía no hubiera afectado por su cr therapeutic la idea de視点, ¿Por qué pasa con tus pausasок a la iglesia de Bachat Çихóra? ¿Por qué pasa con tus locatedes tomas, ni madre y luego incluso escala con konéctas? La música, ¿por qué pasa con tus piezas no Kaucas y vamos a encontrar Marketos? Sí. Y para la manera con no habituados laiones al tramite para ella como te accidentes dal Así es la October時間 fiesta de la una zona nacional. Y para que se va a ayudar, la apariencia de cada día, se opба設 a la parada a nuestra nuestra sala como tomesa. Va a aprovechar acceso a la conci Libía